Música Hola youtuberos y youtuberas, aquí está conmigo Jairo y estamos en Pokémon Shoutdown Bueno, aquí tengo, antes hice dos equipos más, que es este y este que lo modifique Así que vamos a jugar con este, seguimos en Indie King Ghost para que nos pongan unas patadas El equipo está conformado por, perdón, aquí, por un Crobat, por un Crobat con Vita Serum Un Kletkin con Grip Cloud que no les sirva, un Mega Heracross, un Ampharos, un Executor y un Milotic Milotic con Reston, el Executor con la Citrus Berry, con el Chaleco Asalto de este Ampharos, la Cronita Y Infiltrador, Promista, Skilling, Statist, Harvest y Marble Scale Bueno, perdón por mi pronunciación, pero no sé hablar mucho inglés A ver, el Executor no puede usar Wish, ok, cambiamosle Wish Síntesis, yo qué sé, no pensé que iba a pasar eso, ahora, al parecer ahora sí, a ver, espero encontrar a alguien No me parece, parece que no hay nadie Porque no pasa nada Voy a bajar el volumen de esto, que está al máximo No sé por qué está cerrando tanto Ok, no hay nada, se los parece No, es que no No sé Por todo, buscar en NU Con mi otro equipo De hecho Voy a refrescar la página Voy a tomar un poco de agua Agua Busquemos en la pantalla Pero por qué no hay Pero por qué no hay Esto lo voy a hacer en internet A lo mejor es que No, perfecto Ay, no me gusta, te va a matar Dios, está muy gracioso, me sorprendió Carga equipo Carga equipo Ok, tiene un Dragonair Un Weavile Un The Old Seed Un, bueno Un Scrumble y un Seed Street Tengo aquí Un Weavile Voy a poner Uh, fallo Perfecto Voy a poner las pantallas Ah, 7 Dos 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 Cuatro veces Ahora Juegamos óptico Ay, saca No tiene ningún tipo Ok, ya puse el temporizador Nunca ve esta canción Voy a bajar el volumen más Para ponerme los dos audífonos Perfecto Corre Se le está pasando mucho este a vivo Uh, por fin ¿Qué hiciste? Knock Off ¿Qué me quito? Me quito Crypt Cloud Uh, Spikes ¿Se retiro? Se retiro Eh, ganamos la primera batalla Eso es bueno El Kevsky que tengo No tiene ningún ataque Eh, sí Ok Un Rayquaza Un Deoxys Ok, tiene un equipo legendario No creo ganar Sinceramente Me van a patear Tiene un equipo Deoxys Envenenado 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 Trampa roca Ok Voy a poner las pantallas Voy a poner el tiempo Que aquí al parecer la gente Tarda mucho Deoxys defensa Un Darkrai Rayquaza, Deoxys Lugia, un Dialga y un Blaziken El Blaziken es un link No legendario pero está en la Uy Supongo que estará en Mega Blaziken Estará en Uber Corre Deoxys Lugia, Ok Es un ataque especial Es un ataque normal, perdón Así que también voy a poner el reflejo Power Punch Y las espinas Otras espinas Ok, cambia A Blaziken Lo hizo malo Espinas Y un Tóxico Ok Ok Enverenado Blaziken A patado de salto alta Uff Se relevó mucho Al hacer a patado de salto alta Y se fue la pantalla Otra pantalla El fuego ¿Por qué vamos a mirar a ti? Con reflejo Poder aguantar un escaldar ¿Lo cambiará? ¿Se lo está pensando? Lo sabía No alcanza de cancelarlo Ah, fuck Ahora hace que la velocidad suba Aunque no creo que lo valga de mucho Ya que es más fuerte que yo Voy a hacer descaldar Ya que no tiene otra cosa que hacer Button Pass Ok Un PC con Button Pass Inesperado Un Yalga Ok, esto debe estar empezando a azúcar Descaldar No lo va a evitar tanto Lo quemen Eso es bueno Lo que no sabe este Yalga Es que tengo Dragon Pulse Tengo punto Dragon Mami Tengo preparado No creo que lo quiera cambiar A lo mejor lo cambia Y lo intenta curar Así yo puedo bostearla ¿Eh? ¿No lo curas? Ok Me sorprende Él está notado por la quemadura Así que Le hago otro Dragon Claw Ok La quemadura lo mata Ok Perfecto Tengo un Miglotic bosteado Eso es bueno Con por 2 Un ataque y 2 de defensa El Miglotic ya Es difícil de tumbar Dark Cry Ok Esto no me gusta Me intentará dormir Lo peor es que lo va a conseguir Dark Void Y aquí me puedo cambiar El Psíquico le afecta No En cambio Al revés Cambiamos a Crackrat Ok Dark Cry Tengo que decirlo Me está empezando a asustar Veamos con Cold Combat Dark Void ¿En serio? A Dark Cry Y más porque No tengo mofa No se lo puso a nadie A Heracross Digamos que Heracross A montón Voy a operar contra Dark Cry Pero bueno Si estoy jugando En Anything Ghost ¿Qué puedo esperarme? Bueno Saquemos a Executor Yo que sé Era obvio Que me iba a matar Saquemos a Crobat Las trampas rocas Nos dan Nos pegan mucho Es más rápido que yo Yo te lo tengo Segurísimo Bueno Tal vez no Si uno tiene un Dark Cry Con velocidad Soy más rápido que Dark Cry Pero no creo matarlo ¿O sí? Es más rápido que yo Lo que quiero Tiene todo en velocidad Fuck Ampharos Ampharos está lentísimo Así que Ya podemos dar un GG ¿Verdad Sanfaros? ¿No me acuerdo? 146 de... Nada No importa lo que desea Dark Puzz No me mata Yo no me mato a él Y GG Me pega por ser más rápido Y a Milotic Le tengo dormido O dormida No sé qué sea Milotic No lo sé Pero GG GG Bueno Estuvo bien Ok Ok Mira Ah Otro para el caray ¿En serio? Kleski Kleski Ok Saca Arkhan Pero no es un Arkhan Defensivo Y no es buena Tener a Kleski Aquí delante Ahora es que lo veo Y sí que Saquemos a Milotic Se veía venir El Camberan Así que Voy a hacer un Coin Es serio Cambien Cambian La pesadilla Es más rápido Que Milotic Así que Descaldar Y Dark Void Vas a ver Dark Void A ver Un Mestría Dark Void Milotic No despiertan Espera No No Entonces Dejamos Morir a Milotic No saben Como me molesta Parar contra Dark Cry Porque no es Como que haya Un Dark Cry Para cada persona Dark Void Oh Falló Esparta Y Y Ok Tu me vas Cry Agüevo Saca Alcarnine Mente intimidación Me baja el ataque Alcarnine Ya si ya no me gusta Y de hecho No es buena idea Que me quede aquí Perdi a Milotic También me mata Amparo Me va a matar Uuu Ah que paralizó Perfecto Ahora lo haceré muy rápido Yo que él Perfecto Está muerto Eh ok Power Jump No falla Así que Expire speed Ah cierto Expire speed Tarararara Tararara Tararara Tala Saquemos a Crawl No Así hay daran Ok Okay Hacemos U-Turn Hacemos U-Turn Extreme Speed No puede hacer nada más U-Turn No, se muere Ok, no Me sorprendió que no muriera Tracemos a Karakus, yo que sé Break Breath, yo que sé Este va a ser Extreme Speed, este ya me la sé Muerto, ahora sí Perdió Ackerman Un Shiny en el desvolador Tierra Esperemos que no falle Hay Slash, ok, es más rápido que yo No, hay bastante más rápido que yo Ah, es que también yo perdí un paro Un paro La única solución Espero ser más rápido que él Tengo Si no es un Shiny en velocidad Le podría ganar en velocidad, lo retira No se ha quedado Hijo de Cristo En forma escudo Y como es a cero No le... Ay, Dios santo Hacemos U-Turn Le gano en velocidad Y cambiamos a actuar aquí Ah, aquí a ver qué hago Voy a poner reflejo No me mata Voy a poner el otro Voy a poner el otro Ya que no podemos Ya que es a cero Y que no lo mate Eso va a sacar Executor Y que no se ha quedado aquí Hagamos... Sony Day Es donde el... Ok, no se cambio Tóxico Le quito el daño Tengo que admitirlo Se activa mi valla Volvamos a Get Lash Recompramos la valla Y nos volvemos a curar Es lo bueno este Executor Que tiene... Si tiene nuestro plantado Podemos recuperar la valla sign in Perdimos la barrera Fedocense Sorry Slash U ¿ often? recuperamos la valla nos cuidamos no queda un trato de golpe síntesis falló síntesis se fue el sol no, ya no tengo la barrera, cierto y Jiu Jiu saquemos a Crobat que no puedo hacer ya mucho jiji pero puedo hacer esto jiji esperen no, fuck glastoise jiji 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 bueno chicos, espero que les haya gustado me gustó el equipo me gustó el farlo creo que tengo que perfeccionar algunas cosas mmmm bueno, espero que les haya gustado espero que lo comenten me llamo yo soy su amigo Jairo de Jairo Dix y Angel Games yo les veo en la próxima adiós gente jiji jiji jiji